Quiero hablar de las incomodidades. Incomodidades sobre... Sobre los episodios que ya hemos editado y ya hemos escuchado. A mí me incomoda varias cosas. Unas chiquitas, como por ejemplo, escuchar mi propia voz. Clásico, sí. Como por ejemplo, la rinitis. Sí, yo que lo edité, doy fe. Exacto. Pero hay otras que me molestan muchísimo más. Entonces, la que más me molesta, esa que de verdad ronda mi cabeza, es equivocarse en internet, estar equivocado en una grabación de audio y ser tomado como un experto en esa equivocación. Claro. Y a mí me preocupó porque yo siento que, vamos a decir muchas burradas, pero tampoco me gustaría ni hacer una investigación así tremenda para un episodio y como asumir esa responsabilidad con toda, ni tampoco restringirnos a temas con los que podríamos estar tranquilos. O sea, a mí me pareció interesante la conversación de no más de los robados, pero claramente no es una conversación investigada. No. Y si nos restringimos a otro tipo de temas, temas como más fáciles de manejar, pues tal vez se pierda un lado interesante de la conversación, como eso, como entrarse de un chisme, como dar un reporte a medias. Pues bueno, a lo que yo quería llegar con este tema de las incomodidades es... ¿Te parecería muy loco hacer un disclaimer? Ah, no, para nada. ¿Pero qué diría tu disclaimer? Quiero decir que lo que las personas escuchan en cosas de internet es una conversación de cafetería grabada, pero tiene el mismo espíritu, el mismo espíritu donde uno no es experto en nada, donde uno está dando su opinión y donde saca la conversación cosas que tenía en la cabeza, pero no siempre son las más fideignas. Déjame preguntarte algo. ¿Tú te acuerdas del primer correo electrónico que abriste? ¿La situación en la que estabas? ¿Como el primer email que me llegó o...? Sí. No, el primer... La primera cuenta de correo electrónico. Sí, me acuerdo. Era Hotmail. Ajá. Yo estaba en la sala de computadores del colegio, que eran horribles, y lo abrí con otras personas al lado como diciéndome que me pusiera que soy ama de casa y como llenando la información que estaba pidiendo Hotmail en ese momento. Corría el año... Corría el año 2002, por ahí. Ok. ¿Y te acuerdas por qué elegiste abrirlo en Hotmail? Ajá. Cuéntame. Porque todo el mundo lo abría en Hotmail. No existía otro referente en el momento. O sea, había otras cuentas de correo en esa situación, pero en el colegio, con la gente con la que yo hablaba, nadie siquiera me explicó que uno podría abrirlo en... Terra, o en Yahoo, o en Gmail. O sea, lo abriste porque todo el mundo tenía Hotmail. Sí. Y en este momento tú no usas ese correo, o sea que eventualmente abriste otra cuenta. Sí. ¿Y cuál fue esa otra cuenta? Una en Gmail. ¿La que tienes ahora? Ajá. ¿Y te acuerdas por qué elegiste esa empresa de servicios? ¿Gmail? Sí. No me acuerdo muy bien. Sé que alguien me invitó a que abriera una cuenta en Gmail, y como que me recomendaron que lo hiciera, y no le eché mucha cabeza. Simplemente dije, bueno, abrí la cuenta, y luego con el tiempo resulté utilizando más Gmail que Hotmail. Te lo pregunto porque se siente como que los correos electrónicos que usamos, o muchas de las cuentas que tenemos en internet, las abrimos, o las usamos, no necesariamente porque hayamos evaluado si era la mejor herramienta o no, o porque las hayamos comparado con otras, sino simplemente porque un amigo no lo recomendó, porque todo el mundo lo usaba, o por azar, supongo. Mi primera cuenta, creo que una de mis primeras cuentas fue Jafu, y fue porque como que era en la que se abría más fácil el correo electrónico. Azaroso. Y en estos días, en la oficina, estoy tomando una decisión sobre una herramienta informática, y me he puesto a hacer la tarea, y es una pesadilla. La cosa es, en mi oficina usan un sistema de organización interno que consiste en correos electrónicos y sobres de papel donde uno escribe qué necesita de otro departamento y adentro le mete como un informe con las características del proyecto que necesita. O sea, una tecnología de los 80. Sí, como sobre, papel. Y estamos en el proceso de cambiar el sistema de organización de tareas y de organización de proyectos a uno digital. Pero casi nadie en esa oficina ha trabajado con ese tipo de sistemas, mucho menos el equipo de trabajo como un grupo, y muy pocos tienen fe en que eso realmente funciona con la cultura de trabajo que hay ahora, que es muy fuerte ir al corredor y decirse personalmente lo que necesitas de la otra persona. Entonces, yo soy la encargada porque soy un poco entusiasta de la tecnología, y para convencer a los demás de elegir una herramienta u otra, no he podido hacerlo como si estuviera eligiendo una cuenta para mí. Lo he estado haciendo como si fuera un estudio, como de verdad una decisión empresarial, y entonces tengo las herramientas comparado con ventajas, desventajas, ecosistemas, diseño, todas las variables. Y cada vez que yo hablo de este tema en la oficina, que ya ha sido muchas veces, es un discurso que casi siempre repito, digo que esto es como elegir un correo electrónico, que finalmente la diferencia entre una empresa u otra es como un correo en Gmail y un correo en Microsoft, que hoy en día la diferencia es muy pequeña, y las sutilezas que yo pueda encontrar son muy pequeñas como para tomar una decisión. Ah, ya te entiendo. Ajá. Claro, obviamente no ayude... No, está perfecto, porque quería que respondieras a estas preguntas sin saber a qué me refería, justamente para probar el punto que uno no toma esas decisiones haciendo un análisis o un estudio, sino que las toma por intuición, por suerte o por recomendación. Total. Y yo le recomendaría a la gente Gmail en este momento, sin ningún tipo de conocimiento de los otros servicios que hay, ni... No, es como Gmail es lo máximo. Exacto. Yo pienso, si este equipo de trabajo fuera mío y yo pudiera tomar la decisión por todos, hubiera elegido el primero que vi. Y ya ahorita voy en ocho herramientas. Pues yo pasé por esa experiencia en Magic Markers, porque también teníamos que elegir una de esas, y la decisión no se sentía tonta. Sí, teníamos la sensación de que hay que escoger la adecuada. Y yo en este momento estoy de acuerdo contigo. O sea, ya habiendo estado en Asana un rato largo, siento que todas son la misma joda, cualquiera nos sirve y realmente... ¿Cómo eligieron Asana? A Asana la elegimos porque la recomendó alguien al final. Y pues obviamente la miramos un rato y se veía lo suficientemente bonita y robusta como para utilizarla, pero no había como algún diferenciador. Aunque te tengo un par de datos. A ver. El primero es que me acabo de acordar de que existe una cosa que quiero probar, que se llama Habitica. ¿Qué es? Habitica. Una cosa así. ¿Cómo Habit? ¿Cómo Habit? Es un... ¿Cómo se llama esto? O Habitica. Un gestor de tareas, un... Sí, un... ¿Se llama Project Management Tool? Eso. Y yo le digo un sistema de gestión de tareas. Pero tiene la particularidad de que está gamificado. Realmente es un juego. Ah, qué nota. La comparación perfecta es con Pokémon Go. Pokémon Go es un juego en donde uno colecciona cosas y... Entiendo, porque no lo he jugado. También hay puntajes de los pokémones que tú puedes desarrollar y que toca cuidar el huevito. Y hay como un montón de... Como de gestión que toca hacer en torno a la idea de ir expandiendo ese mundo que realmente solo existe dentro del celular. Y Habitica es muy semejante a Pokémon Go. Pero en lugar de darte puntos por recoger un pokémón en la calle, te dan un punto por chulear una tarea. Ok. Y eso no tiene como un incentivo perverso de chulear muchas tareas o crear muchas tareas solo para chulearlas. Pero el tema es que... De nada te sirve hacer trampa porque la dinámica de la gamificación hace que solo sea divertido si uno siente que es divertido. Sí, yo puedo hacer trampa, pero si hago trampa, entonces los puntos esos que me voy ganando, la experiencia, los monstricos incluso que uno aparentemente saca de ahí, ya no valen lo que para mí valían. Yo me imaginaba algo mucho más inconsciente. No me imaginaba la trampa de... Uy, voy a poner ir al baño. Me imaginaba que poco a poco con el tiempo vas poniendo más tareas chiquitas que se podrían desarrollar más rápido sin escribirle, sin escribirlas en el sistema. Te voy a dar un ejemplo. El primer día pones revisar correo electrónico y te gusta, revisas tu correo electrónico, pones el chulito y ¡ah! Se siente satisfacción. Y luego la semana pones revisar correo electrónico y mientras lo vas revisando, responder a Santiago o responder a Laura. Los dos correos más importantes que tienes que responder. Lo hiciste, completaste el chulito y se siente bien. Y luego la siguiente semana pones revisar correo electrónico, responder a Laura, a Santiago, a Juan, a Pedro y de repente te encuentras a ti mismo escribiendo un montón de tareas que de pronto eran tan pequeñas y tan sencillas que podías ni siquiera escribirlas sino simplemente hacerlas. Y lo digo como un proceso inconsciente y paulatino. Pues digamos que hay dos preguntas que en últimas son las que realmente importarían ahí. A ver. La una es si la aplicación me ayuda o no a ser más productivo. Porque toda la gracia de gamificar una aplicación de tareas es que uno sin darse cuenta resulte trabajando más en la vida. Y si sí lo estoy haciendo y puedo cambiar mis hábitos porque además entiendo es que no la he experimentado bien pero entiendo que además hay como hábitos que tú te pones como trotar por las mañanas y puedes chulear si sí o si no. Y yo puedo ser más productivo gracias al hecho de que está gamificada la aplicación. Entonces realmente no importa si le estoy haciendo trampa a la aplicación o no. El punto es que yo como persona mágicamente estoy trotando más y estoy más juicioso organizando mi mail y como que el resultado final es bien. Y la otra pregunta sería en relación con las personas que también tienen habítica y que están jugando conmigo. Si de alguna u otra manera nosotros compartiendo los resultados sentimos que es justo y creo que esa es la clave de las cosas que uno regula al otro. Si el otro va ganando en la tabla de líderes o tiene más pokémones voy a decirlo, monstricos ahí pues como que yo también le estoy controlando ¿Pero qué pusiste? ¿Pusiste revisar correo o pusiste revisar el primer renglón del correo y luego el segundo renglón y me estás haciendo trampa? Bueno, sí pero no estoy tan de acuerdo con eso que dices que si el objetivo es ser más efectivo o hacer las cosas más rápido porque no necesariamente ese es el objetivo. ¿De gamificar una aplicación que se utiliza para gestionar las tareas? Un poco sí, yo creo que sí. Ah, pero no un sistema de gestión de tareas porque por ejemplo en el caso de mi equipo de trabajo lo que queremos es claro, ahorrarnos tiempo y ser un poco más eficientes pero sobre todo tener todo en un mismo lugar y dejar de lado ya me lo enviaste ya lo hiciste ¿Dónde está? Hay mucho desorden y mucha falta de visibilidad de lo que está pasando en la empresa y eso nos genera como ruido a todos y desconcierto entonces aquí lo que queremos es como o lo que yo siento que queremos es claridad mental un poco de paz sobre lo que hay que hacer y lo que se está haciendo y lo que ya está hecho Sí, estoy de acuerdo Puede que la finalidad de eso sea la efectividad y entonces yo te estaría dando la razón a ti Pues iba a decir un poco que están muy relacionadas yo creo que uno utiliza un task manager para que no se le pierdan tareas y que tenga como claro qué pueda hacer y pueda tomar mejores decisiones y eso tiene que ver tanto con la productividad como con la paz mental con no tener que cargar en la cabeza las 7000 cosas que están en el camino Y hasta estás más relajado Exacto paz mental también como relajación y también como un mecanismo para mejorar la dinámica de la oficina porque si todo el mundo tiene que salir corriendo a darse un mensaje y a recoger otros mensajes y a recordar que habíamos dicho algo pues obviamente eso carga de ineficiencia todo el trabajo de un equipo El problema es que muchas personas consideran el sistema de gestión de tareas como un trabajo adicional es como tengo que hacer un informe de gastos y una cotización y aparte tengo que meterme al sistema y poner que tengo que hacer eso o aparte tengo que hacer eso y registrar que ya lo hice y subirlo a una plataforma Entonces como en el mediano plazo o desde la percepción del individuo es más trabajo del que ya tienes que hacer y como estás estresado y como no tienes claridad y estás un poco agobiado por todo lo que tienes que hacer se siente como una patada en el trasero pero creo que lo que muchos no logran ver es que a largo plazo o incluso a mediano en un trabajo en equipo ese pequeño trabajo adicional de cada persona hace que de hecho se aliviane la carga del grupo en su totalidad Sí, total pero pues entiendo o sea yo sí creo que un equipo que trabaja bien con una de estas herramientas funciona mejor y se da cuenta de los beneficios de muchas formas pero también siento que es difícil como por ejemplo se me ocurrió una comparación con mantener un diario quisiera tener un diario porque me gustaría leer cinco años después lo que estaba pensando hoy y esa posibilidad de leer en el futuro lo que pensé en el pasado es como qué maravilla pero sentarme a escribir hoy me da jartera y el manejo de tareas tiene un poco la sensación de meterme a poner las tareas y gestionarlo ahorita me da mamera pero obviamente hay unos beneficios gigantescos sobre todo para una organización que en últimas puede extraer de esa herramienta todos los datos de cómo funciona la operación uno puede montar un centro de costos solo mirando cuando la gente chulió qué tarea o sea los beneficios son tremendos pero da mamera y ahí entra el tema de la gamificación en últimas si te da mamera y es importante que lo hagas pues no sobra que un equipo de gente se ponga a mirar venga podemos hacer un juego de esto claro y no he utilizado habítica porque me enteré de esto hace nada ajá pero me intriga porque yo personalmente soy un fanático de las aplicaciones como todo is tazana y demás pero en teoría no las uso en la práctica en la práctica soy súper descuidado con ellas yo te he visto en acción como me encanta asana es lo máximo te voy a contar porque es lo máximo bueno déjame ver tu asana todo con etiquetas rojas pasado de la fecha un asco yo siento que podría felizmente dar una conferencia sobre lo importante que es utilizar este tipo de aplicaciones y a la vez no me lo puedo decir a mí mismo y termino fallando porque hay un montón de trampas mentales que siempre funcionan y es que si yo tengo clara cuál es la tarea y no se me va a olvidar pues más bien la hago en lugar de anotarla es un cambio de hábito y un cambio de hábito es más difícil que otras cosas entonces sí tengo que seleccionar una herramienta de gestión de tareas con equipo de trabajo y me toca escrutinarlas todas como si fueran especies animales y se siente muy bobo desde mi perspectiva porque todas son en esencia lo mismo y todas las decisiones o la mayoría de las herramientas tecnológicas que yo uso hoy las he tomado casi por azar y estoy muy feliz al respecto entonces bueno es un poco frustrante Facebook Live Instagram Live no tengo ni idea ninguno de los dos explícame por favor ¿intuyes? Facebook compró Instagram o sea que es un servicio que proviene de la misma casa matriz y tienen ahora la posibilidad de transmitir para el mundo lo que está pasando donde tú estás simplemente entrando a Facebook o simplemente entrando a Instagram es muy sencillo yo lo probé hoy en Instagram y se conectaron tres personas un nivel de éxito absoluto tremendo tremendo casi se cae internet sí mejor dicho mi conexión no aguantaba Sil, una amiga muy querida un desconocido que no tengo idea cómo ha llegado el streaming y Ali un amigo muy querido de Turquía y solo decía hola hola el caso es que según las predicciones de una empresa de Big Data enorme que vi en conferencia hoy a uno de sus trabajadores dicen que este es el futuro o sea si Latinoamérica está consumiendo cada vez más video y especialmente cada vez más video en Facebook aún con sus cifras infladas pues lo que se viene de streaming va a ser fenomenal porque ya en este momento tiene un crecimiento de más del 100% por cada mes que pasa y parece que las transmisiones van a ser como the great new thing dentro de muy poco tiempo ok y ni siquiera tiene que ser una transmisión que a la gente le importe mucho por ejemplo yo transmitiendo en la oficina le importa a tres personas pero a esas tres personas les parece chévere como a líderes de Turquía puede decir ve como es una oficina en Bogotá y se conecta y simplemente quiere saber qué están haciendo sus amigos y si tú lo piensas Santi vamos a ver si estás de acuerdo con esto los contenidos de internet si se siente que se están volviendo cada vez más inmediatos no no sé pero escucha lo que yo pensé las grandes redes sociales que yo usé mi primera red social fue MySpace y en MySpace uno subía contenidos largos casi blogs fotos cosas de música muy poco inmediato Facebook un poco más inmediato con fotos luego luego llego a nuestras vidas como Instagram Snapchat Instagram Stories que es muy de el momento pero no es literalmente el momento son las últimas 24 horas pero con Instagram Live y Facebook Live es como de verdad transmitir lo que estoy haciendo en el instante y por eso yo digo que es como si las redes sociales hubieran ido cada vez más a mostrar el instante que estás viviendo ok pero tengo un par de objeciones dale no con los hechos si todo es mucho más inmediato sino con la interpretación a ver primero creo que hay un problema técnico de fondo inevitable y es que las comunicaciones en general son cada vez más potentes y potentes quiere decir mayor cantidad de información digamos que una conexión de internet más robusta un computador que aguanta más datos procesamiento de datos más capacidad si en la medida en que vamos desbloqueando problemas técnicos pues es como hey ya podemos ahora sí hacer algo mucho más pesado como mandar video en tiempo real si bien no niego la tendencia no creo que tenga que ver como con la inmediatez en un sentido como con algún tinte raro de tendencias de internet sino más como ahora podemos antes no entonces estas cosas de streaming más que una tendencia por un lado lo otro simplemente como que se amplía el espectro y uno sigue consumiendo contenido no tan inmediato como un video que se demora uno un rato en hacer pero a la vez se abre una nueva puerta que es hey veamos en que va la transmisión de Laura no porque sea contenido sino porque es una experiencia o algo por el estilo sí pero también en esa explicación es válido decir que las experiencias con internet han ido cambiando como consecuencia de las mejoras técnicas y entonces ahora estamos entrando a una cultura un poco más de lo inmediato y de transmitir en tiempo real lo que pasa en tu vida o sea todo lo que acabas de decir se puede complementar con el punto que yo hice antes bueno si bien hoy es más fácil transmitir técnicamente de lo que era unos años atrás en 1966 una chica transmitió durante 7 años lo que pasaba en su cuarto en su vida ¿en mil qué? 996 ¿vía? streaming internet ¿en el 96? sí escuché un podcast hace 3 meses de eso ¿te cuento? bueno una chica se llama Jenny se hizo popular en internet como Jenny Cam y lo que hizo fue conectar una cámara web me imagino un webcam así todo redondito externo al computador claro yo también sí lo conectó a su computador lo puso en el cuarto y transmitía todo el tiempo se renovaba la imagen cada 15 segundos ah pero ahí ya está el tema técnico bueno pero 15 segundos mi punto solo era técnicamente se desbloquean cosas y lo que ella estaba transmitiendo es muy distinto a lo que la gente está transmitiendo ahora y es diferente hacerlo desde el cuarto obligatoriamente porque ahí está el internet a tenerlo en el celular como con la misma conexión de datos sí es muy diferente pero 7 años transmitiendo ininterrumpidos sí ella ella lo puso en su cuarto de la universidad y si se iba de vacaciones donde los papás lo dejaba sí o sea se vestía se desvestía estudiaba no estudiaba hay un punto en el que dice Jenny Cam que por cierto se desapareció de internet después de esos 7 años es un camello encontrarla de acuerdo a la reportera de Digital Human el podcast en el que escuché la historia según Jenny Cam ella se le olvidaba que la cámara estaba ahí o sea se volvió parte de su vida natural como saludaba a la cámara a veces como tener la compañía de un esposo me imagino yo como alguien que naturalmente está ahí y no te incomoda en lo más mínimo Jenny Cam se volvió una comunidad había un chat de Jenny Cam había como grupo de apoyo de Jenny Cam había los que decían como uy que bien que se desnude y los que decían oye respétala es un humano como nosotros interesante no me conocía esa historia y de repente se desapareció freebooting ok freebooting ¿quieres explicar qué es el freebooting? contar rápidamente listo entonces tú tienes un vídeo en internet que cualquier persona puede ver y resulta que alguien lo descarga y lo vuelve a subir se roba algo gratis y para tratar de clasificar como esa categoría en donde no se están robando una película de Hollywood sino algo que ya estaba ahí había un hueco hacía falta una palabra y hay una anécdota divertida de otro podcast que ambos escuchamos y que vale la pena mencionar desde temprano que se llama Hello Internet en donde proponen utilizar un término muy viejo que se utilizaba como en los piratas de barcos o algo por el estilo tampoco me acuerdo exactamente yo tampoco yo tampoco pero es como chistoso freebooting y entonces ya la palabra pegó y es lo que se está utilizando y en este momento freebooting quiere decir alguien que descarga un vídeo y lo vuelve a subir también gratuito y lo más común es que se descargue de YouTube y se vuelve a subir en Facebook porque YouTube tiene un montón de algoritmos que mal que bien protegen a la plataforma de que eso ocurra pero en Facebook uno puede subir lo que sea y se demora en un rato en bajarlo pero entonces ahí la pregunta desde la perspectiva del que ve el vídeo es pues y qué importa porque si estaba gratis en primer lugar pues qué importa que esté gratis en este otro sitio y un poco la respuesta es que el creador de contenido que suba un vídeo que aparentemente es gratis pues sí tiene cosas a cambio aún si no es el dinero que sale del bolsillo como en una película de estudio tradicional se me ocurre rápidamente que un canal oficial tiene registro de views de visitas a su contenido tiene probablemente suscriptores que como consecuencia del vídeo se suscriben o se desuscriben donde tú ves el vídeo dice quién lo hizo y está todo muy bien informado para que uno sepa cuál es el autor del producto audiovisual y bueno en varios casos si está en YouTube pues cada uno de esos views puede significar dinero si el vídeo tiene publicidad al inicio si no hace click etcétera etcétera los creadores youtuberos que viven de YouTube claramente sufren del freebooting fatal porque ellos hacen cuentas con su vida basándose en la plata que YouTube les da por ver el vídeo ellos son los más damnificados pero incluso si uno no vive de recibir plata de YouTube aparecen todos los factores que acabas de decir estoy totalmente de acuerdo es eso a veces uno no recibe a cambio como creador para internet dinero pero recibe a cambio de otras cosas que son igualmente valiosas y el freebooting pues se aprovecha de eso de hecho hay esas otras cosas que son tan valiosas que los piratas descargan los vídeos y los vuelven a subir y puede que tampoco reciban dinero por eso exacto alguien que descarga el vídeo y lo sube a Facebook está demostrando que hay algún tipo de valor en el hecho de que el vídeo esté asociado a un canal entonces pues sí se bajan un vídeo viral lo suben a su propio Facebook y millones de reproducciones en Facebook y esto a Magic Markers nos golpeó nos golpeó duro claro porque en Facebook hay mucho público y en YouTube que es donde usualmente publican los creadores de contenido original pues ya no hay tanta atención de las personas el internet ya no le está poniendo tantas tantas bolas a YouTube y sí mucho más a Facebook y sí mucho más cuando son vídeos en Facebook nosotros comenzamos en YouTube y Facebook era simplemente un canal de difusión poníamos el link de YouTube en un principio pero entonces pasaron dos cosas o más bien solo una bueno al principio teníamos los vídeos en YouTube y uno puede ver como que por qué no funciona Transmilenio y luego uno que nos tocó bajar por petición del cliente que era la CRS pero hubo otro vídeo que también tuvo 800 mil visitas en YouTube y si tú miras nuestro canal ahora los vídeos que más tienen tienen 300 mil visitas y hay muchos que tienen 40 mil 50 mil 80 mil si mucho y un poco se ve como esa historia en donde al principio YouTube era muy importante y luego no tanto ahora que lo pienso si son dos factores a ver nosotros dejamos de publicar el vídeo original de YouTube en Facebook como antes lo estábamos haciendo un momento me perdí ¿qué querías decir con eso? tú tienes el vídeo en YouTube ah ustedes dejaron de publicar el vínculo del vídeo de YouTube en su página de Facebook como el vínculo principal sí de vez en cuando lo hacemos como soporte pero la publicación principal en Facebook es el mismo vídeo subido a Facebook sí y antes era la publicación principal el de YouTube nunca ni siquiera lo subíamos a Facebook ah ya o sea subían al vídeo de YouTube y esa publicación alimentaba las otras redes sociales entonces en Twitter ponían el vínculo del vídeo de YouTube en Facebook lo mismo y en Instagram lo mismo exacto ok pero eso cambió porque nos enteramos a las patadas de que Facebook de alguna otra forma está haciendo trampa sacamos un vídeo que era el de los rascacielos en Bogotá sí y alguien lo descargó y lo subió a YouTube a Facebook o sea nos hicieron freebooting y la copia del vídeo tenía muchas reproducciones muchas muchas más que las que nosotros teníamos ahí en Facebook me acuerdo que el vídeo ya llegó al millón de reproducciones y en YouTube en nuestro canal tenía 100.000 entonces pues un poco estábamos asombrados por el impacto de esas otras publicaciones sí y algunas de las copias estaban como en grupos de Facebook que tenían suficiente gente pero otras incluso eran de gente común y corriente que tenía un Facebook perfectamente normal y hacía el freebooting y en su perfil sacaba muchísimas visitas de nuestro vídeo y eso nos generó un conflicto porque por un lado ese vídeo fue un producto que Magic Markers vendió y que existía para que la gente lo viera nosotros ni siquiera estábamos poniéndole publicidad a eso en YouTube y en la medida en que la gracia es que la gente vea el vídeo y no estamos viviendo de eso en YouTube pues bueno que haya copias pero a la vez qué dolor porque una cosa era nuestro canal de YouTube todo bonito con esos números altísimos y otra es tener que decirle a un cliente no nosotros tenemos o a cualquier persona no solo a un cliente nosotros tenemos muchas reproducciones pero no están en nuestro canal están en el Facebook de Rosa María en el de Bogotá Bonita tal cual sí entonces puff ahí hubo un golpe y luego eso resultó tener una explicación que tú ya la sabes pero se la voy a decir a todo el mundo a ver Facebook filtra la información que uno publica independientemente de si tú eres una persona o un grupo tú publicas algo y eso no le llega a toda la gente que supuestamente te está siguiendo y la razón diría Facebook es que los usuarios están produciendo tanto contenido que si ellos no filtraran simplemente sería imposible como vivir en ese flujo de información entonces hay 40.000 personas suscritas al canal de Magic Markers a la página de Magic Markers en Facebook y Facebook dice oye si le muestro a tus 40.000 personas tu video y ellos además están viendo los videos de sus tíos y sus primos y todas las otras publicaciones se revientan entonces voy a filtrar y para filtrar utilizan algoritmos y el algoritmo de Facebook es más secreto que la fórmula secreta de la Coca-Cola y sabemos muy pocas cosas de eso porque de hecho para este episodio estaba leyendo un artículo al respecto a ver si trataba de cifrarlo en un nivel más profundo y no y ese algoritmo tan misterioso si nos da unas luces y una de las luces es que privilegia el contenido que está alojado en su misma plataforma listo entonces el algoritmo dice Santiago tiene muchas noticias ¿cuál de todas las muestro? este video que es un link de YouTube o este video que está alojado en mi propio Facebook y va a hacer que Santiago siga consumiendo contenidos de internet en mi plataforma que es lo que a mí me interesa tener más tiempo de su atención pues la respuesta es fácil el video que está alojado dentro de Facebook y eso pasa muchas veces la foto que está dentro de Facebook pero posiciona el link de un periódico publicaciones escritas como updates de estatus que están dentro del mismo Facebook entonces claro para una empresa como ustedes les sale mucho mejor subir el archivo mp4 directamente a Facebook y que el algoritmo lo privilegie y se lo muestre a más personas que subir un link de YouTube porque para ellos es contenido externo y el contenido externo quiere decir entre comillas que la gente se va a salir de mi plataforma y va a dejar Facebook atrás en su línea de navegación creo que hay algo al final que dijiste que puede ayudar a ser un poquito más precisos a ver si alguien comparte una publicación siempre otras personas la van a ver pero tú tienes que decidir cuántas claro entonces si yo publico algo y el factor de multiplicación es digamos 10 Santiago publica algo y le caen a 10 personas y cualquiera de esos 10 que lo publique le cae a otras 10 ahí va como con una fuerza viral el video pero si Facebook dice no lo vamos a hacer de a 3 en 3 Santiago publica y le llega solo a 3 personas y si ellos publican cada uno solo le va a llegar esa misma publicación a otras 3 entonces la diferencia entre una cosa y la otra se vuelve astronómica y Facebook utiliza como un montón de criterios para preguntarse a sí mismo y responderse cuánta gente va a verlo cada vez que se republike y uno de esos criterios es si el contenido es nativo o externo claramente uno pone un link de YouTube y el factor como de viralidad es menor y luego si acaso tiene un nivel de viralidad relativamente medio no falta que lo descarga y lo sube a Facebook y entonces se vuelve a popular en Facebook y otra vez a original freebooting tengo información nueva sobre el algoritmo de Facebook a ver lo que sabíamos más o menos por conversaciones de cafés y eso es que privilegia contenido que está alojado dentro de Facebook dentro de ese contenido privilegia videos por encima de fotos fotos por encima de texto y texto por encima de vínculos externos ¿lo recuerdas bien? sí bueno esta mañana estaba leyendo que este algoritmo tiene otras características también muy chéveres menos concretas pero pues también vale la pena primero hay un equipo dentro de Facebook que se llama el equipo de Newsfeed o sea un equipo con una sección un departamento encargado de decidir qué ve la gente y cómo lo ve eso no me sorprende que hayan cargados de eso a mí me sorprendió no lo había pensado bueno y estas personas tienen un algoritmo que si bien tiene un poco de esas reglas que yo acabo de anunciar pues también es un algoritmo que es inteligente entonces él examina la información de todos los usuarios de las publicaciones potenciales y decide qué mostrarle a Santiago con tal de que quede más gente y esos ¿cómo así con tal de que quede más gente? eso suena rarísimo decide qué mostrarle a Santiago con el fin de que él esté más tiempo en la plataforma ah ok creo que puedo agregar algo ahí que ayuda dime Magic Markers tiene 40 mil personas que le dieron like a la página si no me hace el número exacto y entonces cuando tú lo publicas no le llega a las 40 mil sino que Facebook toma una decisión digamos se lo va a mostrar a mil personas y ahí ya entran otros criterios de algoritmo como la interacción que esa gente tiene con la publicación exacto entonces si a la gente le gusta y si comenta y si ponen like y todo este tipo de cosas esos mismos 40 mil originales reciben más acceso a la publicación no solo dependo de que la gente que ve el video lo comparta sino que el solo hecho de que ellos interactúen con la publicación le dice a Facebook como ok voy a mostrárselo a más personas ya que sé que la publicación funciona sí hay muchas variables involucradas eso por ejemplo pero también hay otra es tú le dices al algoritmo reglas como si es video en Facebook muéstralo más si es foto muéstralo más que texto si es texto muéstralo más que links ¿cierto? sí pero esas decisiones pueden cambiar depende de los hábitos de cada persona entonces Facebook estudia toda tu red de amigos los posts que a ti te muestran y los que tú usualmente haces link interactúas gastas más tiempo etcétera etcétera entonces esas reglas que yo dije varían según la persona porque el algoritmo va aprendiendo de cada perfil a eso me refiero con que es inteligente aunque se alimenta de la información que conoce para modificarse a sí mismo y supuestamente mejorar entonces video por encima de foto dijimos ¿no? sí pero si resulta que usualmente Santiago no ve los videos así estén alojados a Facebook pero si abre las fotos y les pone like eso quiere decir que a Santiago mostrémosle más fotos y decía este artículo ellos examinan soy pésima con los números seguro lo voy a embarrar 160 mil publicaciones por persona más o menos al día sí puede ser depende depende ese número varía depende de la red de contactos que tú tengas es un promedio y depende de qué tanto esté publicando esa red de contactos sí y paréntesis eso devuelve el punto original cuando Facebook dice obvio que yo voy a filtrar es en serio tú tienes no sé mil amigos y esos mil amigos publican 20 cosas cada uno y además de eso están suscritos a unos grupos y además tus amigos están suscritos a otros grupos y comienzan a aparecer esos números astronómicos pero hay algo aún más interesante Facebook ha hecho una serie de experimentos en los que sabe el algoritmo pone dos opciones una que él cree que es muy probable que tú hagas clic o interactúes y una con la que él cree que es muy poco probable y tienen un rate por encima del 90% en el que el algoritmo atina o sea ellos periódicamente le hacen pruebas a su propio algoritmo y predice cuál es la posibilidad de que la gente haga lo que tú dices que va a hacer y más del 90% de las veces es efectivo la gente lo hace a veces tú puedes ser no sé sujeto de estudio de un experimento de Facebook y te pone algo que tú no quieres ver entonces uno erróneamente puede pensar pero mi algoritmo no me conoce porque me manda unas cosas y no todo lo contrario puede ser que precisamente porque te conoce y estás en el medio de una prueba te mando casos aburridas para comprobar que tú te aburres con ciertos contenidos interesantísimo eso sí también en mis lecturas es claro que no podemos saber todas las variables que tiene el algoritmo de Facebook ni el público e incluso en la empresa son muy reservados con esa información puede que sea algo que no sabe una persona sino que es conocimiento de muchas ¿por qué? tocaría especular porque en las lecturas que yo tenía es que es un secreto muy grande que es algo en lo que no he estado trabajando muchos años que tiene muchas variables y que además el algoritmo ahora tiene un cierto nivel de inteligencia de tal manera que es un poco más difícil descifrar aún como es el algoritmo en general porque más bien estamos hablando de los algoritmos uno por cada perfil o algo similar sí, entonces un poco con la invitación a especular de por qué es tan secreto puede que la razón sea que nadie sabe que es muy vasto sí, que es como tanta información tantas variables tanto conocimiento que de pronto ya está en ese punto en el que es indescifrable ¿pero eso no te genera un poquito de simpatía hacia Facebook o peor? no no me causa simpatía porque conozco otros modelos en los que es muy importante esos algoritmos como Google pero también tienen un sistema que depende un poco menos de la publicidad y que además es generoso con el conocimiento es decir ese problema que tiene Facebook con el News Feed de qué mostrar es un poco parecido al que tiene un poco al que tiene Google con qué mostrar cuando tú haces una búsqueda y si tú miras a Google versus Facebook puede que ambos tengan parte de su dinero en publicidad pero en Facebook se siente como para mí se siente como entrar a un catálogo comercial Google no y por otro lado Google tiene en sus plataformas como YouTube herramientas para medir lo que tú haces tiene Google Analytics que te permite medir lo que tú haces en páginas web tiene una herramienta que a mí me encanta que se llama Think with Google y son artículos que ellos hacen en muchos idiomas sobre los comportamientos de la gente en su misma plataforma y así tiene un montón de herramientas que ellos yo siento que lo ponen a disposición un poco a cambio del tiempo y la atención que yo paso ahí mira creador de YouTube te pongo música libre de derechos te pongo métricas de tu propio trabajo y un poco sigue creando tus cosas aquí para que yo pueda tener views y hacemos un parche y como que se siente mucho más como un aliado lo mismo Think with Google lo mismo Analytics pero en cambio Facebook por otro lado no comparte mucho ni en el caso específico de la información que tú subes a la plataforma y tampoco en el caso general de qué pasa ahí artículos nada son muy herméticos y eso hace que no que no sienta empatía pero igual siento que es que Google es muy chévere a mí si me pones a discutir que si Google lo hace mejor que Facebook pues no estoy del bando de Google con toda con toda pero pues igual siento que muy pocas va a sonar un poco ridículo pero siento que muy pocas empresas saldrían bien comparadas con Google en vista de que todo ese ecosistema de servicios está por ahí sí pero también pues tú ves el dinero que gana Facebook el tipo de proyectos que hacen como ponerle internet gratis a Turquía y a Colombia y tú te das cuenta que pueden hacer cosas atrevidas pero su criterio no está en el mismo nivel de atrevimiento que Google como que si tienen un criterio empresarial que va en otro sentido las empresas comparadas con Google pueden verse mal pero en cierto sentido yo siento que son similares y cuando veo a Google y veo a Facebook siento como ¡ah! muchos perros los de Facebook yo en cambio siento muchos chéveres los de Google bueno pero ese era otro tema entonces ahora si quieres lo de las reproducciones que eso fortalece el caso ah bueno sí para que alguien escuchando allá afuera se ponga de mi lado comparemos por ejemplo las vistas de YouTube que es una empresa de Google con las vistas de los videos que uno sube a Facebook que es Facebook entonces YouTube es bastante estricto con las visualizaciones de los videos que sube porque y esto lo vi en un video de YouTube es como una especie de moneda es algo que de hecho le da valor a los productos que se venden ahí que son contenidos ¿me sigues? en últimas las visitas equivalen a plata y las tratan como si fuera plata sí entonces bueno de nuevo puede que no sepamos exactamente las características pero una visualización para que cuente como visualización tiene que ser de una IP particular es decir tú entras de un computador y eso es una visualización y si luego vuelves a entrar de ese computador a los dos segundos sigue siendo una tiene que ver con que tú pases un tiempo considerable en el video como para que cuente como una reproducción es decir si tú pasaste por el video y pusiste play accidentalmente y al segundo le pusiste pausa porque no era lo que querías ver pues eso no es una visualización entonces YouTube dice no no es una visualización no me acuerdo que más ¿tienes por ahí otras medidas que ellos toman? pues nada muchas cosas como que tienen que ver con bots por ejemplo con click farms con detectar gente que realmente no está interesada en el contenido sino en manipular el sistema de conteo pero la moraleja es muy sencilla YouTube toma muy en serio el hecho de que si hay un número al lado del video de reproducciones ese número represente que alguien quiso ver el contenido listo mientras tanto ¿cómo funciona Facebook Santi? ok no se sabe del todo bien pero se sabe que es una despachatez si para Facebook una reproducción es cualquier cosa primero que todo ellos no tienen el mismo filtro como de por lo menos como unos 30 segundos que pone YouTube sino que a los primeros 3 segundos ya están contando la reproducción entonces si tú estás viendo tu timeline y tienes que los videos se reproduzcan automáticamente ¿se llama timeline o se llama News Feed? News Feed no importa y tú pasas el dedo por encima de tu pantalla tratando de ver lo que hay abajo y era un video y se reprodujo automáticamente y le pusiste pausa porque no querías verlo cuenta como una visita en muchos casos sí y también Facebook por default pone que la reproducción sea automática entonces uno tiene que conscientemente tomarse el trabajo de meterse en los settings y decirle hey no reproduzcas videos a los que yo no le dé play que me parece absolutamente fastidioso y si ustedes no lo han hecho háganlo hay una forma de desactivar esa cosa para que uno no esté con 5 videos reproduciéndose al tiempo pero entonces eso facilita la reproducción falsa y para mejorar las cosas recientemente salieron varios artículos diciendo que Facebook estaba inflando sus cifras de video y que un porcentaje de las reproducciones totales que aparecían en los videos eran ups falsas la declaración de Facebook decía puede que sean puede que no sean visualizaciones reales que correspondan a usuarios viendo contenido el hecho es que uno mira el analytics que ofrece YouTube que es una maravilla y lo compara con el analytics que ofrece Facebook que es una porquería y hay un resultado muy significativo por lo menos en la experiencia de los canales de Magic Markers y es que en YouTube una buena reproducción saludable de un video que si se ve está por el reino del 60% de retención de audiencia ¿qué quieres decir con eso de retención de audiencia? que en promedio el 60% de las personas llegan hasta el final del video o sea el tiempo que alguien estuvo de hecho viendo el video digamos que si el video dura 5 minutos al principio tienes al 100% la audiencia y al minuto 5 solo te queda 6 de cada 10 personas que entraron antes listo ¿y cómo se ve eso en Facebook? en Facebook está en el 20 ¿en el 20 al principio del video? la gráfica se ve así como el segundo 5 ya perdiste al 60% de la audiencia ahí sabes que las visualizaciones fueron pues nada los primeros segundos mucha gente ni siquiera tomó una decisión ahí habrá alguien que comienza a ver el video y dice ay no qué mamera pero es demasiado clara la curva de caída y luego ya se estabiliza y ahí si se vuelve la cosa real es una gráfica exactamente igual que la de YouTube pero que comienza desde el 40% y cae hasta el 20% mientras que la de YouTube arranca en el 100 y cae en el 60% estoy obviamente redondeando y varían un poquito con cada video pero nosotros mentalmente hacemos la siguiente comparación por cada visita en YouTube son tres reproducciones en Facebook el equivalente real de una cosa y la otra entonces sí Facebook suena un poco huraño y mezquino en comparación a otras plataformas que están haciendo las cosas bien no 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 no